Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haberse inscrito a este webinar que ha organizado SoyCell junto con la Asociación Española de Apicultores y en colaboración con ponentes de apicultores y productores. Y nada, antes de entrar en el seminario, quiero comentaros dos cosas, este webinar se va a grabar con el fin de que mañana lo podamos subir al canal de YouTube de SoyCell y que aquellos que no hayan podido tener la oportunidad por motivo de trabajo, de agenda o cualquier otro problema puedan acceder a esta sesión y a sus ponencias, que creo que son interesantes para que tengan la oportunidad de verla en cualquier momento, inclusive como quedan en nuestro canal, se pueden ver cuando quieran. Bueno, mi nombre es Manuel Carmona, soy el responsable de comunicación y marketing de SoyCell y a través de la Asociación Española de Apicultores nos pusimos de acuerdo en organizar esta sesión para que potenciáramos un poco el sector de la producción ecológica en el ámbito de la agricultura. Actualmente, el sector apiculador español supone alrededor del 0,44% de la producción final ganadera y el 0,17% de la producción de la rama agraria, con un valor anual de su producción entre miel, cera y polen estimado en unos 62 millones de euros. No obstante, el valor de este sector va más allá de lo puramente económico, ya que la agricultura juega un papel fundamental no solamente a nivel productivo, sino en la conservación del medioambiente, la polimianización de los cultivos y el mantenimiento de la biodiversidad. Entrando en lo que es la producción ecológica, según las últimas estadísticas que han sido publicadas en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España cuenta tan solo con un total de 278 explotaciones dedicadas a la apicultura ecológica. Es muy poco, con 72.020 colmenas y un nivel de producción de 1.133.407 toneladas de miel, producidas a través de 167 industrias. Si hacemos una comparación de lo que es la apicultura ecológica con respecto al volumen de apicultura global a nivel nacional, estos datos son mínimos. Es decir, el censo de colmenas totales inscrita en el rega representa tan solo una pequeña parte de esta actividad. Ayer tuve ocasión de calcularlo y supone un 5,3%. Es decir, un 5,3% de toda la apicultura es apicultura ecológica. Es bastante poco, la verdad. Entonces, en el ámbito nacional, a nivel de España, las comunidades autónomas que lideran la producción de apicultura ecológica a día de hoy, Andalucía es la que lidera con un total de 92 explotaciones, seguido de Castilla y León, que ha pegado en una subida bastante considerada, con 39 explotaciones, seguido de Galicia, con 35. Sin duda es necesario orientar la formación y la investigación para que tengamos el objetivo de reforzar y potenciar el sector apicultura ecológico por todo lo que supone, no solamente a nivel de producción, sino de conservación y también de posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Con este objetivo de fomento y de potenciación y refuerzo, SOICER, junto con la Asociación Española de Apicultores, ha organizado este seminario online. SOICER cuenta con 20 años de certificación agroalimentaria, de experiencia, y pretendemos que a través de acciones de este tipo, como webinar, seminario, jornada, inclusive participación en ferias, pues potenciemos un poco el sector, así como sus principios, como los principios fundamentales para implantar este modelo productivo, en donde, hablando de la apicultura ecológica, como es el seminario de hoy, se quiere abordar también todo el tema de la comercialización, el manejo, las experiencias particulares de cada apicultor, como nos van a hablar ahora, y el proceso de control y cómo se obtiene el certificado ecológico. Para ello contamos con la participación de un grupo de expertos, al que quiero dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Urbano, Jorge, Edu Arnau, Gabriel y Lucía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me voy a poner a presentarlo uno a uno, para que conozcáis un poco su trayectoria y de dónde vienen. Urbano González Capa es actualmente el gerente y consultor de miel ecológico Capa. Se trata, sin duda, del primer apicultura ecológico de Castilla y León, y actualmente también es el presidente de la Asociación Española de Apicultores, colaborando en diferentes proyectos de investigación apícola, con universidades, laboratorios y asociaciones. Así que muchas gracias, Urbano, por su presencia. También contamos con la participación de Jorge Eduardo Carabaño Fernández, apicultor profesional y criador de Aveja Reina, fundador y creador de Miel de Melque, Apicultura Creativa, y a día de hoy dirige la explotación, la estrategia comercial y el desarrollo de la empresa. Así que es un joven emprendedor que abarca bastante la línea empresarial. A continuación será Gabriel López Martínez, un joven apicultor del municipio de Higuera de la Sierra, comarca de la Sierra de la Cena, en la provincia de Huelva, que nos transmitirá cómo se ha introducido en este modelo productivo y su reciente experiencia. Seguidamente será mi compañero Eduardo Arnau, un licenciado en veterinaria que trabaja como técnico auditor en SOICER, realizando todos los controles y las auditorías, en el ámbito de la ganadería, desde 2008, y es profesor asociado a la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Edu. Y para finalizar el seminario, después de esta experiencia técnica, contaremos con la colaboración de Lucía Lloret. Es una doctora en Ingeniería Química, que ha participado en trabajos de investigación en diferentes universidades y centros tecnológicos, y que actualmente es promotora tecnológica y gestora de proyectos de IMAGD, MAGIN, en FEUCA. Es la Fundación Empresa Universidad Gallega, y es la gestora y encargada del proyecto Barro Arfón. Muy buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Manuel. Así que, sin más, agradeceros a todos vuestra asistencia, espero que os sea de interés. Yo voy a dar paso ahora a Urbano, en representación de la Asociación Española de Apicultores, y como apicultor y consultor a través de Estapa. Buenas tardes, Urbano. Buenas tardes. Cuando quieras, te doy el testigo para que dé comienzo tu sesión y espero que os sea de mucho interés. Bueno, lo primero quiero agradecer, y no es un agradecimiento pequeño, es un agradecimiento grande, de corazón, a Soicer, para que siga apostando por la apicultura ecológica con este tipo de seminarios, jornadas. Me consta que la empresa nos tiene a los apicultores en un lugar emblemático de su trabajo y de sus auditorías, pero esperemos que no les defraudemos ni nosotros, ni ellos a nosotros, como apicultores. Si quieres poner ya la primera ponencia, por favor, la primera diapositiva de mi ponencia, Manuel, te la agradezco. Y antes de comenzar, corregirle nada, un poquito a Manuel. En la actualidad ya no soy el presidente de la asociación, tuvimos una asamblea la semana pasada, o hace unos días, y cogió el testigo un grupo de compañeros. Yo, por supuesto, voy a estar ahí siguiendo, animándoles a trabajar por la Asociación Española de Apicultores, pero en la actualidad lidera la Asociación Española Mario Fernández Navarro y un equipo de cuatro compañeros fantásticos que seguro que lo van a hacer fenomenal. Yo voy a hablaros de dos cosas. La primera, os voy a poner un poco en tesitura de lo que es la Asociación Española de Apicultores. Algunos de vosotros la conocéis y otros no. Pero sí que quiero deciros que la Asociación Española de Apicultores es algo muy necesario en la apicultura española en términos amplios. ¿Por qué es necesario? Es necesario, y me pasas ya la segunda ponencia, por favor, porque la Asociación nació hace diez años y en principio la Asociación no ofrece servicios. Es decir, no es una asociación al uso, no es una cooperativa al uso, no es un sindicato al uso de apicultores en el que dan servicios de recetas veterinarias, de medicamentos, de asesoramiento técnico, de proyectos para licencias medioambientales, todo tipo de servicios que dan las asociaciones locales. Entonces, no entramos en conflicto con este tipo de asociaciones o de sindicatos y por eso es algo que lo que hace es, y os leo un poquito lo que dicen los estatutos, los estatutos dicen en algún punto, en el artículo 3.c, servir de conexión entre los distintos agentes del sector apícola, además de un punto muy central que es la defensa y la protección de la abeja y de los apicultores de toda España. Entonces, en ese aspecto, la AEA, y os invito a que entréis en la web, aeaapicultores.org, intenta defender a todo el sector y es importante dejar claro también a los apicultores estantes y también a los apicultores trasumantes, porque ha habido un poco de controversia en el periodo en el que he estado yo de presidente con mi equipo y eso queremos dejarlo muy claro. Si me pasas ya, por favor, a la siguiente diapositiva, ¿qué hacemos en la AEA? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos un poco esa conexión entre los estamentos más altos, quizás, de donde se pueden pedir algunas cuestiones para los apicultores, pero también organizamos concursos de mieles, de etiquetas, de ideas apícolas. Estamos ahora fallando este tipo de concursos en la AEA, que hemos tenido la recepción de las muestras y de las ideas apícolas de este último año. Organizamos, cuando el COVID nos deja, una feria apícola en Azuqueca, el primer fin de semana de febrero, y sobre todo defender al sector apícola en su conjunto. Nosotros no somos un conjunto de apicultores que no tengamos claro lo que tenemos que hacer, que es defender a todo el sector en su conjunto. Y por eso tenemos unos estatutos muy claros que están ahí en la web y a la que todos tenéis acceso. Si me pasas otra diapositiva, por favor, Manuel. ¿Qué hemos hecho en el último tiempo? Porque llevamos un recorrido de 10 años, 12. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos convocado una manifestación el 31 del 1 del 2020, donde teníamos una serie de manifiestos con una serie de plataformas a favor del etiquetado claro, del stombelutina, de pesticidas tóxicos y un manifiesto claro en defensa de la investigación y de la sanidad apícola. Pero lo más importante de todo, que no queremos quitar protagonismo a nadie del sector. Queremos que ir todos de la mano para que podamos reivindicar lo que es beneficio de todo el sector. No vamos a estar en lo que nos diferencia, sino en lo que nos une. Si me pasas, por favor, la Haya últimamente está en proyectos de investigación apícola, tratamientos antibarroa, proyectos de jalea real, de inseminación artificial, por supuesto también formación. Hemos estado presentes en foros y seguimos estando desde debate apícola. Hemos estado en la Haya con el actual presidente que fue en persona representando a la apicultura española en un foro organizado por la Interpol sobre fraude alimenticio. ¿Me pasas, por favor, Manuel? La Haya ha tenido una relevancia importante en la plataforma etiquetado claro, pero ha sido, como sabéis, la mayoría de los apicultores ha sido insuficiente, porque nosotros teníamos muy claro que el origen de la miel, el porcentaje de la mezcla de las mieles en su caso y el sobrecalentamiento tiene que estar meridianamente claro en el etiquetado. Y en la actualidad, aunque ha habido un cambio de normativa que aplaudimos, no es suficiente. Entonces, tenemos que ir a un cambio de estrategia. Este cambio de estrategia, en la próxima diapositiva, os diré que significa, por favor, Manuel, si me pasas, significa que este cambio de estrategia, aunque seguimos con los puntos claros del etiquetado, viene un poco por la modificación de la directiva europea de la miel. El nuevo equipo de directivo, junto con los demás socios, intentaremos modificar la directiva europea para que en escala hacia abajo, hacia los demás países, vayan en cascada a esas normativas cambiándose, porque la directiva es una normativa superior a los reglamentos y a los reglamentos de cada país. Tenemos, además, los proyectos clásicos de la AIA que, como os digo, están colgados en la web. Estamos bastante entusiasmados con una campaña que vamos a intentar, junto con Ecologistas en Acción, la Fundación Amigos de las Abejas y demás plataformas y organismos que se quieran sumar a un ayuntamiento libre de glifosato. Y un punto muy claro para los próximos meses del nuevo equipo directivo, que así me ha transmitido la directiva que lo comente en esta ponencia, es la de introducir la miel en los colegios. Creemos que es fundamental, igual que en un momento dado se introdujo el aceite de oliva, se introdujo el pan, que la miel esté presente en los colegios, no solo en los comedores, sino también en el tema educativo, por supuesto. Si me pasas, por favor, Manuel. ¿Y cómo podéis ayudar a que todo esto esté a favor de la apicultura española? Pues apoyando a la EA, está claro, en sus reivindicaciones, en sus acciones, en sus notas de prensa. Y una de las formas de ayudar es darse de alta de socio, que no te desvincula para nada con cualquiera de las asociaciones locales, cooperativas o sindicato agrario al que pertenezcas. Entonces, a través de ese correo que ahí os dejamos, altasocio.aepicultores.org o a través de la web, podéis haceros socios por una cuota pequeña de 30 euros al año. Y además, también, nuestros estatutos, que ya contamos con cuatro o cinco asociaciones de apicultores, está también abierto la posibilidad de que a la EA se integren otras asociaciones de manera individual para que, junto con todo el apoyo que puedan tener detrás esas asociaciones, podamos remar todos en la misma dirección. Bien, la otra parte de mi intervención, la parte que os voy a exponer respecto a lo que es Urzapa y a mi persona como apicultor. Si me pasas, por favor, Manuel, ya la siguiente, porque esto simplemente es una intervención. Bien, mis inicios como apicultor, yo os quiero contar básicamente las cosas buenas de la apicultura, las cosas más complicadas de manejos y de adaptación al reglamento os las contarán posiblemente mis compañeros en las siguientes ponencias. Yo os voy a decir un poco cómo me inicié. Vengo del mundo del deporte, tomaba mucha miel, mucha polen, mucho propóleo y dije, pues voy a producirlo yo. Y este interés por la nutrición y el consumo que teníamos de miel y polen en mi casa me hizo llegar a montar mi propia empresa y llegar a tener una apicultura ecológica y una explotación como la que tengo ahora. Si me pasas, Manuel, los inicios fueron pues como los de cualquier apicultor, cursos de iniciación, cursos de avanzado, mucha formación y mucha lectura de libros. Estamos hablando del año 94-95, las cosas eran un poco diferentes por desgracia en aquel tiempo a lo que tenemos en la actualidad. Pero creo que es muy importante trabajar con diferentes tipos de explotaciones. Tenemos una riqueza apícola en este país muy grande, una riqueza trashumante y de un tipo de apicultura maravillosa y otro tipo de apicultura a la estante. Que los apicultores ecológicos, igual que todos los apicultores, pero los apicultores ecológicos tenemos que dar ese empuje de estar un poquito más formados. No digo que seamos la élite de la apicultura, que alguna vez me han preguntado esto, ni muchísimo menos, pero tenemos que estar un poquito más formados en algunos aspectos y conocer todas las apiculturas nos va a dar ese gran conocimiento de nuestras formas de trabajar que es, además de enriquecedor, muy formativo para cada uno de nosotros. En el año 99 yo decidí claramente apostar por la producción ecológica, fui el primero de Castilla y León y llegado a ese punto, si me pasas ya por favor Manuel, llegado a ese punto hay dos preguntas claves a los que llevamos ya muchos años en el sector e incluso a gente que lleváis menos os habrán preguntado, es decir, ¿por qué me paso ecológico y cuándo me paso ecológico? Esto lo tenéis que preguntar cada uno de vosotros porque yo mi ponencia va en positivo, va en el positivo de intentar que cada vez seamos más en este sector porque creo en ello y luego os daré un argumento sólido de por qué necesitamos más apicultores ecológicos. ¿Por qué me paso ecológico? Yo creo que si me pasas por favor Manuel, mejor dicho, ¿cuándo me paso ecológico? Hay diversos factores, es decir, en función de si voy a recibir una ayuda económica por parte de mi organismo más cercano que puede ser la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma, por el número de colmenas, por los asentamientos que tenga, hay factores en los que pueden influir en el que yo elija un momento o elija otro, pero hay uno muy importante que yo creo que es fundamental y es que tenéis que dominar el colmenar, el colmenar, dominar el colmenar significa que no vayamos detrás de las abejas nosotros, que conozcamos todos los productos de la colmena, que cuando haya situaciones complicadas al menos sepamos por dónde tenemos que ir, aunque no sean fructíferas esas decisiones, es decir, que las abejas no vayamos detrás de ellas, que es una frase que utilizaba un gran apicultor de aquí de León, sino que los apicultores vayamos delante de ellas, que entremos al colmenar con ese respeto ya formativo en el que en un momento dado aunque tengamos problemas sepamos cómo actuar, entonces ese es un momento en el que a partir de ese momento mejor dicho yo puedo plantearme pasarme a ecológico. Pásame por favor Manuel. La otra gran pregunta es ¿por qué me paso a ecológico? Porque soy un apicultor convencional que tengo un número de colmenas X y digo ¿y por qué no me voy a pasar a ecológico? Si solo tenemos una respuesta, si la respuesta además es solo económica por el tipo de ayudas que podamos tener en nuestra comunidad autónoma, que como sabéis hay comunidades autónomas que tienen ayudas ecológicas específicas para sectores incluido la apicultura, pues si es solo una respuesta económica necesitamos más de una respuesta. Si no, yo os aconsejo que no deis el salto. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas y esos problemas que son un poquito de una naturaleza distinta a la apicultura convencional necesitan más solidez en cuanto a las propias respuestas del apicultor como para seguir adelante. Si quitamos una pata de una mesa se cae. Entonces necesitamos más de una respuesta que estas respuestas pueden ser personales, pueden ser medioambientales, de bienestar animal, por supuesto económicas, pero si yo solamente tengo una pata que sostenga esa mesa por la que yo elijo ser apicultor ecológico, creo que nos estamos equivocando. Por favor, si me pasas, a partir de ese momento en el que yo ya decido ser apicultor ecológico, hay que tener claro que tenemos dos formas de comercializar y no son antagónicas, pero sí que requieren de naturaleza diferente a la hora de tomar parte en la explotación. Tenemos la parte de ser más creativos a la hora de producir envasar y comercializar, como puede ser nuestro caso con una marca en el mercado, Urzapa, con todo lo que supone la creación de una marca propia, la creación de un entramado de consumidores a base de tiendas, a base de distribuidores, a base de la tienda online, etcétera. Y luego tenemos la venta a granel, la venta a granel que como todos sabemos, la mayoría de los apicultores sabéis que es en formato de bidones habitualmente de 300 kilos y que lo que hacemos es simplemente producir, destinar una parte muy pequeña para el envasado y consumo propio y de venta directa en nuestra propia casa, almacén o nave y que a partir de ahí nuestra mayoría de la explotación la vendemos a granel. También tenemos que tener claro en qué formato queremos vender. mezclar los dos formatos es harto complicado, pero también se puede conseguir, pero al menos la explotación va dirigida hacia un tipo de venta o hacia otro. Pásame, por favor, Manuel. Llegados a este punto también os quiero comentar algo que para nosotros creemos que es fundamental en la apicultura ecológica, que es el exterior. Es salir de nuestro entorno favorable de venta en España. ¿Por qué? Porque los que hemos tenido la suerte de salir fuera nos hemos dado cuenta que la marca España es una marca potente, no, potentísima. Cualquier producto bien hecho en España es una joya agroalimentaria en Europa. Esto está claro, evidentemente, la materia prima que tenemos hay que hacerla bien, hay que envasar bien las mieles en buenos formatos, hay que elegir buenos colmenares, pero igual que el ejemplo que os pongo hoy, motor alemán más o menos todo el mundo sabe que es un motor aceptado y reconocido, pues el alimento español es lo mismo. Cuando llega un aceite de oliva, un queso español en una feria internacional, la gente se anima a probarlo. Entonces, llevamos muchos años siendo la despensa de Europa y vamos a seguir siéndolo en las futuras generaciones. Además, somos la primera potencia apícola de Europa en términos de producción y en términos de apicultores y colmenas. Pásame, por favor, Manuel. En nuestro caso, cuando ya teníamos claro y decidido lo que queríamos obtener, pues tuvimos un punto de inflexión. En el 2001 creamos la marca, creamos un plan de negocio acotando campo obrador y comercialización y lo que creo que es muy importante es que tratemos a todas las explotaciones como lo que realmente somos. Somos una pequeña y mediana empresa, aunque tengas solo un trabajador, aunque no tengas a ningún trabajador y es autónomo, somos una empresa con todas las de la ley y tenemos que fijar los objetivos y nuestras decisiones en realmente lo que somos, una explotación que realmente, económicamente, es una empresa. Pásame, por favor, Manuel. Creamos un plan de negocio a tres años en el que tuvimos, intentamos fijar tres principios, el de máxima calidad, el de la búsqueda del perfil de nuestro consumidor ecológico y optimizar nuestro negocio ecológico y ya con las miras muy claras puestas en la exportación. Pásame, por favor. La máxima calidad no quiere decir, no es directamente proporcional a los sellos que tengas, pero sí que te posiciona en el mercado. Entonces, nosotros intentamos desde siempre por propia iniciativa personal, pues tener miel ecológica, incluso manejos biodinámicos, además de sellos artesanos y demás y eso nos posiciona en el mercado. Pásame, por favor. Entonces, el perfil de nuestro consumidor fue amplio porque nosotros intentamos centrarnos en diferentes tipos de clientes. No es lo mismo vender en venta directa que vender en el canal de Horeca, que vender en exportación y hemos ido creciendo con formación e información de estos sectores viendo que no es lo mismo llegar a un hipermercado que llegar a un argolario o a una tienda. Os voy a poner algún ejemplo, si me pasas, por favor, pero sí que tenéis que tener claro que el perfil del consumidor que va a vuestra tienda, a vuestra casa a compraros una miel, pues no es lo mismo que organizar una cita con un hipermercado grande para intentar introducir vuestra marca en ese mercado. El enfoque es totalmente distinto y está claro que tenemos que prepararnos para ello. Por favor, si me pasas, simplemente para que tengáis un ejemplo, no es lo mismo visitar una tienda de barrio, hay que concertar una cita con el dueño, el gerente, hay que saber el tipo de clientela que tiene, si ya tiene miel, si no tiene miel, si tiene mucho escaparate, si no tiene escaparate, la forma de pago habitual, todo esto hay que manejarlo y si me pasas, por favor, Manuel, en exportación, en exportación, pues hay que manejar un montón de cosas. Para empezar, ¿cuál es el mercado único? Hay que conocer o por lo menos intentar llegar a saber algo de idiomas, lo que es una sala de exportación, lo que es el código Tari, un agente aduanero, todo este tipo de cuestiones que no son muy difíciles, pero que hay que conocer y que requieren sobre todo un poquito de tiempo. Si me pasas, por favor, dentro de los principios que nosotros creemos fundamentales para cualquier explotación ecológica, está la optimización de nuestro colmenero, es decir, no todos los huevos en la misma cesta. Tenemos muchas posibilidades en la colmena a mayor o menor escala, tenemos por supuesto la miel, pero tenemos también polen fresco, polen seco, polen triturado, propóleos, bebidas fermentadas, apitoxina, no nos podemos olvidar de paquetes de abejas, núcleos, reinas, entonces todo eso tenemos que tenerlo claro y respecto a algo muy importante si me pasas que no dejéis de repetirlo en cualquier foro que estéis, la polinización. Está claro que la abeja hace un trabajo fundamental en los ecosistemas y eso la gente meridianamente lo conoce, pero hay que ser ahí martillo pilón porque los apicultores tenemos que ponernos en nuestro estatus del ecosistema, que es un estatus muy arriba y no dejemos por favor de comentar este asunto. Si me pasas por favor, el poder crear y optimizar mejor nuestro colmenar pues no es necesario tampoco hacer muchos productos pero a lo mejor incluso no juntando unas mieles de diferentes mieladas pues ya tenemos un par de productos, la colmena nos da muchas posibilidades y como apicultores ecológicos ya os dije al principio que es bueno que conozcamos todas las posibilidades que nos da la colmena y estar siempre formados. Nos centramos ya y me pasas por favor en la otra parte de la comercialización que es la venta en bidones y en esto hilo con lo que dije antes de daros un argumento sólido de por qué necesitamos apicultores ecológicos en España. Europa necesita miel ecológica española, los que llevamos años en el sector cada vez se demanda más miel del sur de Europa evidentemente italiana, griega y española pero sobre todo donde están los apicultores que puedan trabajar es en España. Entonces para diversificar mejor para elegir una explotación que pueda vender en bidones yo considero que tiene que ser una explotación más grande en cuanto a la otra explotación del ejemplo que os he puesto yo si mirar a la de Urzapa podríamos estar en torno a 500, 600, 700, 400 colmenas, 800 para una explotación que quiera vender en bidones tiene que tener un número grande os he puesto ahí 2.500 evidentemente puede ser menos pero eso sería un ratio interesante pero en exportación os lo pongo ahí con un asterisco no es vender a la cooperativa española de aquí al lado ni quizás a lo mejor a alguna empresa que esté aquí al lado hay que intentar llegar a vender con nuestra miel en bidones pero fuera de España no al distribuidor francés al importador alemán al distribuidor noruego esos son los que realmente merecen la pena y los que van de alguna manera a apostar por nuestra miel es decir tengo que hacer un trabajo al igual que en el otro caso de empresa que envasa y distribuye con su propia marca un trabajo de formación en exterior igual visitar ferias internacionales por supuesto ICES cámaras de comercio y demás si me pasas por favor y es lo que quiero deciros es decir hay que intentar vender esta es la la que os pongo que es igual que la otra en la que tenemos que tener la misma formación para la miel envasada que para la miel en bidones y ya si me pasas Manuel hay que intentar vender fuera de España los precios son mucho más altos y todos necesitamos tener nuestras economías saneadas nos dan fidelidad ese tipo de clientes hay que invitarles a que vengan a conocer nuestras colmenas que vengan a ver las colmenas que tenemos aquí como trabajamos y este cliente envasador que habitualmente es un envasador medio europeo lo vamos a tener para toda la vida y ya a modo de resumen rápido la última las de las últimas ponencias las últimas diapositivas si me pasas por favor el resumen mío es que nos hagamos un autotest de por qué y cuándo me paso a apicultura ecológica si todavía no estoy en apicultura ecológica que marquemos un plan de empresa aunque seamos una explotación pequeña marcar objetivos anuales tener claro hacia dónde vamos no ir dando tumbos somos una empresa y al fin y al cabo tenemos que actuar en consecuencia dónde quiero vender y adecuar mi formación y mis productos a dónde quiero vender no es lo mismo vender a los hoteles que van a necesitar botecitos pequeños que vender en otros formatos en otros canales que van a necesitar formatos diferentes decidir qué tipo de comercialización miel envasada bidones optimizar mi colmenar sobre todo diversificando productos y otro tipo de temas apícolas que nos da la colmena y fijarnos en exportación exportación y exportación porque necesita la Europa miel ecológica y ya lo último comentaros que la consultora Urzapa en la última ponencia si me la pasas por favor pues tenemos 170 apicultores de toda España que que tienen que tienen están con nosotros con una tarifa plana muy adecuada tenemos manejos cursos proyectos y y que podéis contar con los otros si alguno de vosotros necesita algún tipo de asesoramiento en apicultura ecológica y con cierta experiencia desde desde el año 2000 muchas gracias a todos y ya pues creo que es Jorge Carabaña el que sigue detrás de mí gracias Buenas tardes gracias Urbano por tu magnífica ponencia e intervención y vamos a dar paso como has dicho a Jorge Carabaña le voy a dar a que activen el sonido y el Buenas Jorge Buenas tardes Buenas tardes chicos Muy buenas Bueno Jorge gracias por por estar aquí y doy paso a tu ponencia para que que la compartan con nosotros de acuerdo muchas gracias gracias bueno soy soy Jorge Carabaña y en primer lugar dar las gracias a Soy Ter por por hacerme un poco participe de este webinar y explicaros un poco la humilde experiencia que tenemos nosotros en nuestra pequeña andadura en en apicultura ecológica os os animo a que a que a que podáis pensar y os voy a intentar no convencer porque no se intenta convencer a nadie pero sí que hay una una buena posibilidad en el 2022 porque iba a entrar en vigor este año la nueva normativa que podría haber explotaciones mixtas ecológicas y convencionales y y lo han prorrogado para el al 2022 entonces es una buena oportunidad para para poder probar la apicultura ecológica con con una certificación en 15 minutos no me va a dar tiempo mucho a explicaros todas las pautas y todos los manejos que que me gustaría pero me voy a centrar y voy a ir un poco rápido en algunos puntos que sí son importantes que puede haber algún tipo de complicación pero se puede sorbentar con nuestra humilde experiencia ya llegó Miguel de Melque pues nace en el 2013 aproximadamente y es en el 2015 cuando se certifica en ecológico con una certificadora con su ser en ese transcurso de tiempo entre el 2013 y 2015 ¿qué hicimos? pues formarnos e intentar aprender de la de la apicultura ecológica mediante varios varios estudios y varias formaciones en este transcurso de tiempo pues fuimos probando tratamientos estuvimos más en contacto pues con el con el tema de la cera que son luego lo que os iré contando poco a poco para que podáis entender pues como hemos ido implicándonos y como nos ha ido la certificadora un poco diciéndonos las pautas que tenemos que seguir para para certificarnos en ecológico en el 2015 como decía miel de mel que se certifica en ecológico ¿con qué objetivos? pues principalmente con tener unos apiarios en ecológico unas colmenas en ecológico una producción de productos en ecológico y unas ventas en ecológico eso está claro principalmente de miel nosotros nos centramos principalmente en la miel es nuestro es nuestro objetivo ¿qué pasa? que en nuestra zona no existe ninguna denominación de origen ni ninguna IGP ¿qué te ofrece una certificadora como Solfer? pues un sello de calidad diferenciada en ese sello de calidad diferenciada tú ya tienes un sello de calidad diferenciada individual ¿vale? ¿qué logramos con esto? pues al final es tener un futuro más alternativas en el mercado buscar nuestros propios mercados y ser competitivos en los precios no sé si sabéis pero mundialmente creo que somos el 2% de toda la apicultura somos los productores o los apicultores en ecológico entonces sí que estuvimos haciendo un estudio de mercado y sí que se notaba un interés por lo ecológico y era nuestra ilusión vamos funcionando estamos contentos y ahora mismo pues tenemos unas 300 colmenas en ecológico os voy a contar los 5 pilares básicos que creo que son importantes uno de ellos es el manejo otro de ellos es la situación de los colmenares los tratamientos y la barroa luego me centraré un poquito en el tema de la acera y también si me da tiempo en el tema de cómo tratar la miel ecológico o sea cómo envasarla porque nosotros aparte de ser apicultores ecológicos pues hemos creado nuestra propia envasadora de miel para cubrir todo lo que es el ciclo productivo producimos y envasamos nuestra propia miel ecológico entonces ¿cómo empezamos? pues empezamos con unas 300 colmenas en ecológico consuelo sanitario es muy importante luego os hablaré de nuestra colmena es una perfección lastro en consuelo sanitario me pararé en este aspecto porque lo veo bastante importante y al final ¿qué te certificas? pues se certifica simplemente pues un manejo un manejo ojo un manejo bastante disciplinado ya que hay pues eso hay que hay que estar muy atentos a todo lo que haces desde que comienzas hasta el transcurso de tratamientos purificación de ceras envasado hay que tener las pautas bastante bastante claras ¿qué implica este tipo de manejos? pues lo que te exige la certificación es que las reinas y la abeja tienen que ser local tienes que tener siempre unas reinas nuevas anuales para poder paliar los problemas que te pueden afectar tanto con la barroa o el vigor de las colmenas y luego lo que hacemos nosotros principalmente es intentar crear unos niveles de monitorización constante de barroa ¿qué quiere decir esto? estar muy pendientes de la barroa es el principal problema de España y en apicultura ecológico pues o eres disciplinado estás con con la abeja monitorizándolas en todos momentos o tienes un problema bastante bastante serio la situación de los colmenares es el siguiente punto donde la certificación también te te puede avalar y te puede situar un poco en el tema de la agricultura ecológica ¿qué tienes que hacer principalmente? los asentamientos tienen que tener una vegetación siluestre en 3 kilómetros o sea se tiene que haber una zona de monte puro y duro pero vamos como todos sabéis somos líderes europeos en lo que es agricultura ecológica y también puede haber una agricultura no eco o sea puede haber cultivos de bajo impacto que tu certificadora te dé visto bueno ¿esto quién lo decide? lo decía siempre pues el comité certificante que en este caso es OICER los sitios pues son muy importantes es una de las patas importantes para la apicultura ecológica ¿por qué? porque vamos a encontrar en esos sitios un valor nutricional tiene que haber polen evidentemente tiene que haber néctar y luego habiendo estas dos cosas pautas relativamente alargándolas en el tiempo pues ahí tienes un vínculo bastante importante para la acera que luego explicaré un poquito más adelante ojo también a la desnutrición porque los sitios en los que vayas a poner las polmenas en ecológico antes tienes que haber tenido un estudio pues de las plantas que hay en la zona si son constantes cuando va a llegar esa desnutrición para poder paliar el problema que tenemos con la barroa ahora nos metemos un poco con otro de los pilares básicos de la apicultura ecológica que es la barroa ya sabéis los tratamientos no sé si os habéis dado cuenta de que hay una hay una tendencia actual en en tratar con tratamientos ecológicos ¿por qué? porque ya se está notando en otros tipos de tratamientos antibióticos pues una una especie de resistencia la llamada resistencia la estamos oyendo desde hace bastantes años y parece ser que está más presente y más actualmente en el mundo de la apicultura nosotros utilizamos los tratamientos en ecológico el ácido sálico por ejemplo nos va bastante bien y nuestra experiencia en campo nos dice que las colmenas con suelo sanitario pues nos ayudan a tener y analizar lo que es la caída de barroa de forma natural ¿vale? nos ayuda bastante a ver cómo funcionan dichos tratamientos nos hemos dado cuenta que con la con el suelo sanitario ya de por sí la caída natural es considerable estamos quitando unos valores de barroa bastante amplios pero es que además como os comentaba anteriormente cuando hacemos el tratamiento vemos si funciona yo recomiendo que si os vais a meter en apicultura ecológica intentar siempre pues tener alguna colmena de suelo sanitario una en cada colmenar me parece poco yo metería alguna más ¿por qué? porque os va a ayudar mucho a monitorizar lo que es el el control de caída de barroa nosotros las tenemos todas con suelo sanitario y aparte de monitorizar la caída de barroa pues nos ayuda a que haya un alto un bajo porcentaje de barroa porque ya se quita bastante de forma de forma natural otro ejemplo que hacemos en campo es utilizar este este artilugio se vende en cualquier tienda de apicultura se llama EasyCheck ¿y qué hacemos con este artilugio? pues creamos otra especie de monitoreo cogemos esto se abre principalmente se cogen unas 200 o 300 abejas esto se quita se cogen unas 200 o 300 abejas se echa líquido dentro un líquido limpia cristales que contenga que contenga alcohol y lo que hacemos es ir monitorizando las colmenas lo que hacemos es vamos agitándolo cae el número de barroa y al separar los ácaros de las abejas vemos un umbral de infección de la colmena ¿qué pasa? que nosotros ya con esto y con el suelo sanitario pues como veréis tenemos ahí dos dos factores importantes para conocer la barroa que tenemos en nuestras colmenas otro de los factores que encontramos interesantes es la colocación de las colmenas no de forma lineal intentamos colocarlas también en diferentes zonas para evitar derivas luego utilizamos también unos cuadros trampa para zángano sabéis que el zángano la cría de zángano se mete mucho barro ahí pues luego con esos cuadros lo que hacemos es quitarlos de la colmena y evitar que haya mucha barroa otro de los aspectos más importantes es donde pongas el colmenar intentar identificar a tus vecinos hablar con ellos intentar actuar todos para tratar al mismo tiempo a nosotros todos estos casos que os estoy contando pues nos ayudan mucho para son útiles para ayudarnos para paliar el problema de la barroa creo que hay que hacer un esquema siempre de observación cuando se cuando se reproduce en tu zona la barroa en tu zona y adelantarse a lo que puede ser una una debacle vale ya sabéis todos que cuando hay polen hay zángano y hay cría pues hay barroa estos factores intrínsecos la abeja la cría y las temperaturas de la operación pues te hacen saber un poco los índices que tienes de barroa te tienes que adelantar a ella hay un ejemplo que es cuando hay mucha cría pues hay mucho calor dejar de cuando dejan de criar es cuando viene el problema entonces es cuando tienes que utilizar los tratamientos en en ecológico cuando trato yo por ejemplo pues tratamos antes y después de las meladas nosotros hacemos dos sacadas una a la entrada de otoño otra antes y después del invierno siempre tratamos sin alta ¿por qué? porque es de lo que vamos a hacer con ello es que vamos a intentar paliar el problema que se nos pueda contaminar las azazas minerales ¿vale? ¿qué hacemos? con el ácido osálico por ejemplo pues utilizamos por goteo cinco mililitros entre los cuadros ¿vale? la liberación es un tratamiento de liberación lenta y lo que tenemos que hacer es que haya una temperatura ¿vale? con el timón lo que tenemos también es la opción de lo que es la liberación lenta y tiene que ser entre 15 y 25 grados y luego está el ácido fórmico que también utilizamos nosotros el ácido osálico utilizamos el cosal o si vi ¿vale? ojo el ácido osálico lo utilizamos sin cría ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que actúa mucho mejor hay que aplicarlo una vez al cabo de una semana y luego a los 12 días tenemos una segunda aplicación el timón nunca lo utilizaremos al principio de temporada y ojo con unas temperaturas siempre estables de 15-25 grados aproximadamente va por contacto y puede haber timobar o apiguar un truco es siempre quitar la entretapa y aquí en nuestra zona lo hacemos en septiembre mejor siempre al final de verano porque no va a haber cría ¿vale? y el ácido fórmico es el que mejor nos funciona tenemos el max y lo que hacemos es que max se ponen unas tiras encima de la colmena nosotros tenemos un truco que siempre es dejar espacio entonces dejamos el alza dura unos 7 días aproximadamente y la única molécula que es capaz de penetrar en la cría operculada es este tratamiento a nosotros es muy efectivo la verdad es que nos limpia mucho las colmenas para poder pasar la toñada con unos niveles óptimos de barroa y la aplicación siempre va a ser entre 10 grados y 29,5 grados ¿vale? para la puesta de la reina hasta 5 días y para nosotros ya te digo es uno de los tratamientos mucho más eficaces entonces en resumen tenemos varios tratamientos que sí que están funcionando en la arquitectura ecológica es que funcionan y son fáciles de aplicar y podemos hacerlo perfectamente el tema de la cera nosotros para conseguir más cera pues tenemos varios trucos uno de los trucos principalmente es conseguir esa cera que hay una escasez tremenda de circulación porque somos pocos apicultores ecológicos pero no es ningún problema tú puedes comprar cera porque en el mercado existe uno de los problemas también que puedes encontrar que hay un elevado precio de cera pero hay comerciales que venden cera y hay productores en ecológico que venden su propia su propia cera de su propia unidad de producción ecológica tú lo que tienes que hacer es intentar conseguir cera en ecológico por estas dos guías en Portugal hay un comercial que vende bastante cera y luego nosotros los apicultores pues también podremos vender vender fuera guardas tu factura y luego la presentas en tu recicidora nosotros como lo hicimos compramos bastante cera en ecológico y para alargarla pues hicimos esto vale es un truco que nos vino muy bien para lograr en un año crear más cera en nuestra explotación pones una tira de la cera que compras lo metes en la colmena en época de néctar y de polen esto en un día pues o en un día o en dos te lo han estirado paulatinamente vas cambiando los cuadros lo que hicimos nosotros es marcar toda la cera en convencional que teníamos con una pintura y sabéis que cada año hay que ir reciclando ceras y hay que ir depurando esas ceras así conseguimos pues imagínate metíamos un cuadro en el inicio de la primavera cuando ya había un aporte de néctar y de polen bastante considerable poníamos un trozo de cera en ecológico y te instigan la otra lámina es un método que yo os lo aconsejo y es bastante bastante bueno fomentas la construcción del palad natural así es como lo hacemos nosotros sobre todo en primavera y nada más nosotros lo que hacemos luego con el tema del reciclado pues es lo fundimos nosotros mismos y tienes dos opciones o llevarlo a una laminadora que te certificada que te la lamine la propia cera o te la laminas tú por tus propios medios que también es otra opción entonces la certificadora pues te pide te pide donde está laminado esa cera o si la haces tú pues que vean el proceso de cómo lo haces el envasado pues el envasado y la recolección de la miel pues es al final todo el esfuerzo y el trabajo que vas a obtener eso va a la venta entonces está prohibido extraer miel con cría en el en el extractor y hay una mejor adaptación de las colmenas cuando solamente sacas la miel del alfa nosotros lo hacemos de esa manera y nos va bastante bien mercados pues al final nuestro estudio de mercado nos dice que quienes más consumen miel ecológica pues se encuentran entre Madrid y Cataluña y nada más esta es mi humilde experiencia un poco rápida os he tenido que contar las cosas animaros a que os certificéis en ecológico es una alternativa bastante viable y un saludo muy grande muchas gracias Jorge ha sido bastante interesante y bueno ya hemos detectado que han entrado algunas preguntas para hacerte luego luego al final de todas las ponencias así que muchísimas gracias vamos a dar paso ahora a Gabriel ¿qué pasa? ¿qué pasa? nada te doy paso ahora a ti a que nos expliques una experiencia particular tuya expliques un poco el manejo y tu situación particular tanto a nivel geográfico como a nivel de experiencia y que lo transmita con el resto de espectadores ¿de acuerdo? vale muchas gracias pues nada yo soy Gabriel soy de la de la zona de Huelva y soy la tercera generación de la familia de apicultores y pues nada mi mi familia siempre se ha dedicado a la apicultura convencional y yo he querido darle un cambio a a mi situación por el manejo de la colmena y por 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 ver cómo es el trabajo en sí pues eso que mi cambio ha sido no ha sido muy duro porque mi padre tiene una manera de trabajo muy muy metódica y la verdad que el cambio más fuerte y más que me ha costado es la acera que la he tenido que cambiar por casi toda y el valor de la acera es muy importante en este trabajo porque he comprobado que los residuos antiguos se quedan de un año para otro y cuesta mucho limpiar limpiar esos residuos después a la hora de tratar pues he mantenido el método de trabajo de mi padre porque la verdad que no funcionaba y mi padre ya utilizaba un método bastante bueno que es pues en septiembre cuando ya la colmena tiene muy poca cría muy poca casi ninguna le quitamos la poca que tiene y ahora tratamos esa colmena la tratamos con orsálico y la verdad que a nosotros nos funciona bastante bien y he seguido ese método después pienso que para este trabajo la colmena de alza es muy importante porque pienso que se separa bastante bien los residuos de un lado y de otro y después creo que es bastante importante la selección de la reina para el trabajo este yo creo mi propia reina y y voy seleccionando todos los años marcando en la colmena que me gusta para hacer mis propios enjambres de esa colmena después a la hora de de la elección de los sitios creo que también es importante tener zonas donde los vecinos respeten los vecinos apicultores respeten su trabajo se ven que ellos sepan que tú trabajas de una manera y que tú hables con ellos y coincidáis en el trabajo en la manera de actuar sobre los tratamientos sobre todo sobre respetar el número de colmenas por asentamiento y después también yo mi experiencia es que yo yo soy transhumante y yo animo a la gente a que se mueva a que conozca un nuevo sitio y nada y no me lo he preparado mucho esto tampoco porque no tengo mucho tiempo ahora pero si tenéis alguna preguntilla yo prefiero que me preguntéis bueno Gabriel no te preocupes que no pasa nada vale estamos en confianza queríamos eso una perspectiva más reciente más fresca más más que estuviera que fuera digamos novatos en el tema de la producción ecológica porque como he dicho antes queríamos transmitir esas perspectivas diferentes de experiencias y la suya sin menos importancia ni mucho menos queríamos que fuera eso de cómo es posible es posible haciendo cumpliendo la norma pero que no es imposible ¿verdad? Gabriel ya digo que yo soy la tercera generación de apicultores en mi familia y eran todos convencionales y yo he dado el paso más ecológico que no es exacto eso es eso es un paso adelante bastante positivo y creo que 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 los jóvenes apicultores en este caso como en este caso deben de de darlo creo que es un valor añadido no solamente hacia el producto por supuesto hacia el producto y sobre todo el manejo de la cormena y y el ecosistema y el ecosistema por supuesto claro pues Gabriel tú no te preocupes que las preguntas que tengan los los asistentes nos la trasladarán a través del del botón de preguntas y respuestas que serán dirigidas al final de la ponencia para que no tengáis tiempo para que se mantengan los tiempos de cada ponente y muchas gracias Gabriel voy a dar un paso al siguiente ponente que resulta que mi compañero Eduardo Arnau a ver que se conecte un segundito muy buenas tardes Eduardo que hay muy buenas tardes muchas gracias a todos gracias a ti bueno viendo que ya hemos visto el el turno de las ponencias de los apicultores vamos a dar paso a tu ponencia técnica más enfocada al tema del control y el proceso de control de en cuanto a la certificación vale muchas gracias y y nada te dejo interés vamos muy buenas tardes a todos yo la la presentación que tenía preparada vamos a hablar un poquito de lo que es la apicultura ecológica los principios básicos y los requisitos que exige la normativa de producción ecológica hablar un poco también del tema de la transformación de los productos de la apicultura ecológica en una industria ecológica para poder llegar al mercado con esa calidad diferenciada y poder etiquetarlo de esa manera y luego al final hablar un poco de cómo va el proceso de certificación cómo se trata cómo se un apicultor que se quiera dar el paso a certificarse como ecológico qué es lo que debería hacer entonces lo primero qué es la producción ecológica una producción ecológica es un sistema de producción que viene regulado por un reglamento un reglamento de ámbito de aplicación europea esto lo que quiere decir es que el producto es conocido y es el mismo en cualquier país de la comunidad europea esto viene regulado por dos reglamentos el 834 sobre la disposición etiquetada del producto ecológico y el 889 que establece las disposiciones de aplicación del mencionado reglamento es decir para que un producto sea ecológico y vaya al mercado con esa etiqueta de esa calidad diferenciada debe de cumplir estos dos reglamentos en cualquier lugar de Europa o Madrid en qué se basa realmente la producción ecológica la producción ecológica principalmente se basa en el respeto a los sistemas de ciclos naturales el preservar y mejorar la salud del suelo aumentar la biodiversidad hacer un uso responsable de la energía y los recursos naturales cumplir con el bienestar animal según cada especie y obtener con todo esto un producto con una calidad diferenciada como he dicho antes producto de calidad ¿vale? realmente los tres pilares fundamentales que podríamos decir la producción ecológica son eso es la sostenibilidad el bienestar animal y con eso conseguimos un distintivo de calidad de los productos ¿qué ventajas podría tener esto la producción ecológica? bueno ya los compañeros o los componentes anteriores han ido desgranando un poco las ventajas que ellos veían pero realmente son las han dicho ya es favorecer el desarrollo rural y medioambiental es decir buscamos un sistema de producción sostenible con un producto de gran calidad incluso introducimos industrias en el caso de apicultura industrias en zonas que están con despoblación y fijamos en riqueza en territorios que están cada vez más desertizados por así decirlo otro punto importante otra ventaja que tiene la producción ecológica es que últimamente todas las líneas de ayuda en la PAC vienen muy dadas a todo el tema de sostenibilidad con distintivo de calidad o sea que si se meten en producción ecológica muy posiblemente reciban algún tipo de ayuda europea luego tiene una ventaja comercial y económica porque cada día más hay más demanda por parte de los consumidores como ha dicho urbano más en Europa que en España pero demanda más de productos que tengan esa calidad diferenciada y que se sepan cómo se ha producido de esta manera un producto que vaya con el sello de producción ecológica con la euroja que ya lo veremos después realmente tienen confianza de cómo se ha producido ese producto y qué características tienen no solamente características agroneléticas al fin y al cabo depende más del tipo de producto pero sí características en cuanto a ausencia de pesticidas o de fitosanitarios que pudieran tener más en los productos apícolar como veremos a continuación que la naturaleza misma que tienen hacen que aguanten mucho ese tipo de productos bueno ¿cuáles serían los principios generales en apicultura ecológica? bueno si nos ponemos a leer los reglamentos que he mencionado anteriormente pues realmente cualquier reglamento es un poco tedioso entonces yo aquí voy a intentar desgranarlos en distintos puntos que creo que son más importantes bueno al principio hablaremos un poco de la selección de la raza de la abeja que es selección en este caso apicultura pero en otro caso de animales pues también sería igual donde ubicaremos los colmenares que es lo que nos permite o nos permite la normativa ¿vale? qué tipo de alimentación tienen que tenerse esas abejas en esas colmenares y luego algo de sobre método de gestión e identificación de las colmenares trazabilidad y registro al ser un distintivo de calidad pues esto tiene que tener muchísimos más registros muchísimos más tenemos que tenerlo documentado luego las características de las colmenas perdón y de materiales con los que se fabrican he visto una serie de preguntas antes también que iban dirigidas a Jorge pero yo creo que incluso en esta ponencia pueden quedar resueltas y si no es así bueno al final tendremos esa ronda y luego la profilasa y tratamientos veterinarios en cuanto a la selección de las abejas aquí lo que estamos buscando siempre es el el bienestar animal entonces ¿qué tipo de abeja? bueno en principio lápiz melífera con los ecotipos locales porque son aquellas que están adaptadas realmente al medio cualquier especie que no está adaptada al medio lo que va a sufrir es un estrés y ese estrés va a llevar a desencadenar a una baja de respuesta inmunitaria y la introducción de agentes patógenos oportunistas que den problemas o que nos obliguen a hacer tratamientos que sean curativos entonces aquí se trata mucho más del prevenir y elegir aquellos tipos de animales que estén adaptados al medio para que sufran menos y no tengan ese estrés en cuanto hay otro punto importante aquí en cuanto a la renovación anual de los colmenares ¿vale? siempre se puede hacer con división de colmenares o compras de enjambres o colmenares ecológicas ¿qué pasa? que muchas veces no tenemos disposición o por los años como este en algunas zonas en las que hemos tenido muchas bajas tenemos que tirar de explotaciones convencionales entonces se podría introducir la normativa que permite introducir un 10% de abeja o de escambre un 10% del censo que tuviésemos siempre y cuando después pasemos el periodo de conversión esto del periodo de conversión habrá gente que de momento no lo entienda pero no os preocupéis que al final de la ponencia también se hablará un poquito de ello ¿vale? este porcentaje se podría incluso aumentar en situaciones de catástrofe pero siempre con autorización de la autoridad competente ¿vale? si hablamos de la ubicación de los colmenares que es otro punto importante que hace también yo de hecho creo que es uno de los más de los hándicaps más importantes que tiene la producción ecológica por encontrar el lugar idóneo para implantar el colmenar con finalidad ecológica bueno siempre la ubicación del colmenar tiene que ser un sitio donde se satisfacan las necesidades nutritivas de las colmenas o sea que tengan suficiente polen y néctar alrededor y agua limpia si ahora hablaremos de las contaminaciones y demás pero que estén en un sitio donde las abejas puedan llegar perfectamente eso también depende mucho de la densidad o la carga ganadera que tengamos en el colmenar hay sitios magníficos pero si lo tenemos muy cargados pues las colmenas se corren muchísimo más lejos luego la normativa también te dice que en un radio de 3 kilómetros la fuente de néctar deberán ser fundamentalmente exclusivos producidos ecológicamente y vegetación silvestre que es lo que digo eso te lo exige la normativa y que haya distancia suficiente a un lugar de contaminación centro urbano autobista zona industrial de vertederos y plan vencerado etcétera o sea cualquier punto que pueda causar o que pueda llegar la abeja ya no solamente porque un cultivo que esté tratado con cualquier fitosanitario que no sea antifílico o sea sino que dice no no realmente las abejas no no traen polen o miel de ese tipo de cultivo pero muchas veces el agua incluso donde beben pues ese producto lo trasladan a la colmena y el problema es que en la colmena tenemos materiales con una naturaleza que hacen que los fitosanitarios de los pesticidas perduren durante muchísimo tiempo entonces aún después hablaremos del periodo de conversión aunque pasemos el periodo de conversión muchas veces siguen quedando residuos lo que estaba hablando también Gabriel es uno de los puntos más importantes ¿vale? luego los requisitos estos realmente no aplicarían cuando no haya floración o los colmenares estén en reposo luego la alimentación de las abejas bueno la alimentación de las abejas tiene que ser una alimentación exclusivamente natural o sea el colmenar tiene que estar en una zona donde le aporte la nutrición el agua y todo lo que la colmena necesite ¿qué pasa? que en determinadas circunstancias en las que a lo mejor el año la floración no haya sido la oportuna o no hayamos tenido suficiente alimentación para estos colmenas la autoridad competente también puede autorizar el uso de alimentación artificial en el caso de que sea alimentación artificial debe ser solamente miel ecológica jacabra ecológica o azúcar ecológico o sea ecológico quiere decir que venga con un certificado que garantice que ese producto sea producido bajo esta reglamentación 834 y 889 vaya con su sello y con su certificado ¿vale? y esto aquí ya empezamos a hablar un poco del tema de registro en el libro apícola deberíamos de anotar qué tipo de producto a qué colmenal le hemos echado qué cantidades las fechas y cuánto se ha utilizado normalmente para este tipo de alimentación artificial como viene que viene determinado por una autorización de la autoridad competente como he dicho te obligan o te exigen a que hagas una solicitud en la que ya le vayas ya le indiques qué tipo de alimentación a cuántas colmenas las vas a a suplementar y durante cuánto tiempo y eso quede registrado en base de función en función del tipo de alimento bueno ellos te lo autorizarán o no te lo autorizan nosotros como entidad de certificación verificaremos que esa alimentación se ha producido después de una autorización de la autoridad competente en cuanto a método de gestión también ha estado hablando antes Jorge bueno pues queda prohibida la destrucción de las abejas en la recolección de los productos quedan prohibidas las mutilaciones como el corte de alas en la abeja reina eso no está permitido vale en el tema de la eliminación de las crías de machos solamente se podría autorizarse a una infectación masiva por lo barro aunque he visto que en el momento nuestros agricultores realmente no utilizan esta técnica luego en la recolección está totalmente prohibido el uso de repelentes químicos vale luego tendríamos que llevar aparte como estamos hablando del tema de alimentación o suplementación pero realmente en el libro apícola deberíamos de registrar todas las labores que se hacen cuando se forman los núcleos la cocción de las alzas retirada de las alzas cuando se duplica la colmena todo eso lo tenemos que ir anotando en función de los colmenares porque además nosotros como organismos de control debemos tener información siempre de la unidad productiva es decir vosotros nos tenéis que informar de dónde están los colmenares cuántas colmenares tenéis y luego cada auditoría se verificará esas labores en función de los registros que se tengan hay que poner especial cuidado para garantizar una extracción una elaboración y un almacenamiento de estos productos apícolas luego en cuanto a los materiales que era otra de las preguntas que había ahí realmente en cuanto a los materiales se dice que las colmenas deberán estar hechas fundamentalmente de materiales naturales vale que no contaminen ni el medio ambiente ni los productos apícolas vale eso es entonces antes me parece que preguntaban que si se podía tener hierro pues como suelo sanitario si se podría en cualquier caso luego dentro de las colmenas solo podrán usarse sustancias naturales como es el propóleo la cera aceites vegetales y productos autorizados para el tratamiento de enfermedades bueno aquí es importante que también hablaré en el periodo de conversión de la renovación de la cera es uno de los puntos también críticos en la certificación por la naturaleza que tiene este producto una materia muy cerosa y que mantiene mucho cualquier tipo de tratamiento que hayamos podido hacer con un organo fosforado o con un tensio activo para la liberación de la barroa eso se puede quedar tanto en la cera como en el propóleo durante hay estudios hasta 15 años o sea es importantísimo que en ese primer año de conversión ya lo hablaremos se vaya renovando la cera completamente después para ir haciendo nuevos panales de cera lo que se deben de utilizar es cera de la propia explotación o cera ecológica con su certificado últimamente hay un debate importante en este sentido porque hay poca disposición de cera ecológica entonces depende de la autoridad competente por ejemplo aquí en Andalucía han sacado hace poco una nota técnica en la que se habla que se podría utilizar cera convencional siempre y cuando se demuestre que está libre de pesticidas es decir con analíticas y bueno y que vengan de un centro de laminado que nos garantice que no ha habido una contaminación cruzada con cualquier tipo de cera convencional ¿vale? ¿cómo se deben de limpiar los colmenares? bueno dentro del reglamento del 889 está la anexo 7 donde te dicen las materias activas que se pueden utilizar para la limpieza de instalaciones caderas y dentro de ellas son las que vienen aquí descritas el hipoclorito bueno la energía líquida las osas una cáustica potasa el ácido cítrico paracético fórmico láctico sálico acético el nítrico el fosfórico para los equipos bueno este son para la lechería en este caso lo serían jabones de potasa y sosa peróxido de hidrógeno con agua oxigenada esencias naturales cal formaldehido carbonato son las las materias activas que se podrían utilizar para la limpieza de las de las colmenas en cuanto a la profilaxis tratamiento veterinario bueno en el tema de producción ecológica siempre hay que prevenir antes que curar o sea siempre hay que hacer un buen manejo de nuestra ganadería de nuestra caña ganadera de nuestras colmenas para evitar el posible tratamiento como hemos estado hablando además tenemos bastante experiencia bueno tienen experiencia tanto nuestro exponente tanto Urbano como Jorge como Gabriel en lo que ellos más o menos han dado cuenta bueno el tema de la barroa que es el tratamiento que más bueno y ahora después Luciano explicará un poquito más al respecto sobre los estudios que están haciendo es el gran hándicap digamos sanitario que pueden tener este tipo de colmenas entonces al principio es lo que han estado hablando generalmente con los ácidos orgánicos se puede se puede tratar pero vamos lo primero es prevenir entonces para eso lo que he dicho elegir poblaciones que sean resistentes y que estén adaptadas son las que más van a aguantar el tipo de las inclemencias que haya que pueda haber en la zona luego una renovación periódica de las aves a reina como ha dicho Jorge que es fundamental una inspección sistemática de las colmenas para detectar o sea el tema del muestreo de la barroa o sea esto realmente toda la ponencia toda la experiencia que ha podido demostrar Jorge es lo que viene descrito en el en el reglamento el control de los zánganos en las colmenas para la deriva del pillaje y la desinfección periódica de materiales instrumentos ¿vale? luego en cualquier caso no está cargando esto un segundo y vamos por el tema de la profilaxis perdón ya estamos aquí bueno es importante también la destrucción del material y fuentes de contaminadas y colmenas contaminadas ¿vale? la renovación periódica de la acera todo lo que ha estado hablando Jorge el suministro a las colmenas de suficiente miel y polen sobre todo para que tengan buena sanidad ¿vale? y en el tema de la barroa lo que hemos dicho de los ácidos orgánicos ¿vale? en cuanto si de todas maneras normativas te permite siempre buscando el bienestar animal el uso de medicamentos químicos alopáticos de síntesis pero bueno en estos casos si nosotros tuviésemos que tratar con cualquier tipo de tratamiento hay otra opción para evitar la mortalidad de la colmena lo que nos exigirían es que esa colmena nos la llevásemos a un colmenal de aislamiento y identificarla y que volviera a pasar el periodo de conversión ¿qué es el periodo de conversión? bueno pues el periodo de conversión es el periodo en el desde que nosotros nos damos de alta o somos objeto de control por una entidad de certificación hasta que realmente el producto puede venderse con calificación ecológica ¿vale? en el caso de apicultura es de un año ¿qué pasa? que realmente como he dicho aquí en la apicultura hay muchos muchos productos que tienen una naturaleza que en ese año yo lo veo escaso y los máximos responsables a la de poner un mercado en el a un producto con calificación ecológica en el mercado somos nosotros como ganaderos entonces yo siempre recomiendo que se hagan analíticas analíticas de multiresiduos y sabiendo cuáles son las materias activas que hemos utilizado anteriormente en nuestra etapa convencional buscándolas porque realmente esa es la manera que tenemos nosotros para garantizar que el producto cumple perfectamente a la norma porque son productos como digo que mantienen muchísimo esas 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 materias activas realmente esto que un producto esté calificado como ecológico es una o sea que los consumidores demanden este producto es una demanda por confianza o sea es una certificación de confianza entonces aquí lo que se trata aparte de bueno todos los controles que hacemos para poder emitir los certificados que luego se pueden etiquetar los productos aparte es no perder esa confianza o sea de los consumidores realmente o sea que tenemos que hacer las cosas bien porque estaríamos tirando piedras en nuestros tejados vale esto en cuanto al sistema de los requisitos en cuanto a la producción de ecológica digamos la producción primaria en colmenales que pasa que ese producto si nosotros lo queremos vender al mercado debemos de tener una industria que lo transforme vale porque si nosotros queremos etiquetar un producto como ecológico ese producto tiene que pasar por una industria o sea si nosotros lo vendemos a granel nuestra explotación es ecológica pero queremos vender a granel nosotros no podremos etiquetarlo como ecológico si no tenemos una industria certificada como ecológico porque esto es un distintivo de calidad y aquí tendríamos que verificar bueno pues todo balance trazabilidad y demás entonces realmente en la industria lo que tenemos que asegurar es que el producto que entre es ecológico para que el producto que salga es ecológico con todo su certificado en vigor que si se hace un subproducto de con una miel con otras más con otros productos como puede ser a lo mejor castaña como es hecho con lácteo o sea si ocurre en 20.000 toda esa materia activa tienen que estar o sea esos ingredientes tienen que estar certificados con ecológico en estas industrias bueno las industrias también tienen que tener unas buenas medidas de limpieza donde evitemos cualquier tipo de contaminación y garantizar que no se ponga en el mercado ningún producto con el sector ecológico que no cumpla la normativa esas industrias pueden ser de carácter mixto o sea que pueden por un lado producir productos convencional y por otro lado producir ecológico pero bueno eso es lo que nos obligaría a tener un protocolo de separación un mayor plan de autocontrol y una trazabilidad mucho más detallada o sea para asegurar para que el organismo de control a la hora que vaya a hacer la inspección verifique todas estas cosas que estoy diciendo y garantice que el producto que sale al mercado cumpla con esa normativa ¿vale? en cuanto al etiquetado ecológico voy un poco más rápido vamos tarde con el tema este de la técnica realmente para el el producto ecológico se identifica en el mercado bueno con las palabras ecológico bio aparte tiene un sello bueno tiene una eurohoja y con un código que identifica el organismo de control ¿vale? voy un poco más rápido para que lo veáis en la diapositiva y si veis aquí en la diapositiva el sello la eurohoja es reconocido dentro de Europa y abajo viene la codificación ES ECO002 CL eso hace referencia al país de origen ES ECO o bio que es el producto que es ecológico 002 esa codificación hace referencia al organismo de control y luego CL hace referencia a la comunidad autónoma donde se produce donde se manipula el último producto que toca el producto en este caso de Castilla y León y también tendría la obligatorios sería tenido por si sea agricultura o ganadería o ganadería en este caso ¿vale? ¿cuánto a SOICER? bueno nosotros somos un organismo de control las palabras vienen de sociedad y para certificación ¿vale? somos la primera empresa certificada y acreditada por el NAC para producción ecológica empresa privada porque depende de la comunidad autónoma en la que nos encontremos el control y la emisión de los certificados lo llevan bien a la administración pública o a las empresas privadas en el Castilla-La Mancha-Aragón Andalucía y Castilla-León somos entidades o sea empresas privadas las que llevamos este control nosotros estamos trabajando autorizadas en las cuatro ¿vale? ¿y cómo se lleva a cabo un proceso de certificación? bueno pues aquel apicultor que quiera darse de alta pues tiene que hacer una solicitud de la certificación nosotros hacemos una revisión de esa documentación donde veremos el código de explotación de madera el número de asentamiento las colmenas donde están ubicadas para que vayan cumpliendo la norma la titularidad también de ese código de explotación una vez que toda esa revisión de documentación es favorable se la asigna un auditor y se planifica una auditoría una auditoría inicial hay distintos tipos de auditorías iniciales o anuales que son para siguientes de seguimiento o adicionales porque tuviesen algún tipo de denuncia o que son adicionales por riesgo o cualquier cosa esa auditoría llevaría a cabo un informe ese informe pasaría a un comisión de certificación se metería el certificado ese certificado tiene un periodo de validez determinado año un año y medio al año siguiente y se irá renovando en el momento que haya cualquier irregularidad pues podría llevar a cabo a la suspensión de ese certificado o la suspensión de la certificada ¿vale? esto más o menos es el croquis de solicitud la revisión la asignación del auditor se realiza la auditoría se elabora informe y una decisión para emitir el certificado bueno en cuanto lógicamente nosotros somos organismos privados que tienen delegados la administración pública tiene delegado el control oficial como los nuestros y para ellos tenemos que estar acreditados por el NAC por la UNED 17065 ¿vale? tenemos sedes en Toledo en Sevilla en Ciudad Real en Almería en Jaén y somos un equipo multidisciplinar con muchísima gente que está al completo servicio tenía preparado también un vídeo pero yo creo que Manuel no da tiempo ¿no? Sí Eduardo vamos a pasar mejor a la siguiente ponencia para que también podamos tener la oportunidad de responder las preguntas perfecto siento el fallo técnico que hemos tenido que no sé lo que ha pasado nos ha quedado ya la ponencia bueno pues muchísimas gracias por la atención a ti cierra la ponencia si están amables para poder pasar a la siguiente intervención vamos a dar paso al turno de Lucía voy a activar el vídeo y su audio Tienes que activarte el vídeo ahora sí ahora sí perfecto ahora sí nada Lucía muchas gracias y nada te damos paso para que puedas compartir con nosotros tu ponencia y muchas gracias perfecto pues muchas gracias Manuel bueno muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este proyecto de innovación en el que participamos creo que ya estoy compartiendo pantalla ¿verdad? así es está bien está la vista completa lista listo vale perfecto bueno pues como bien me presentaste al inicio yo soy Lucía Toret soy promotora tecnológica y gestora de proyectos de Imas de Masí en Feuga y bueno pues hoy os vengo a presentar este proyecto es el grupo operativo Barroa Form que tiene por objetivo el desarrollo de una formulación eficaz para el control y prevención de la barroatosis en abeja doméstica os voy a dar unas pinceladas el objetivo es bueno pues comunicaros informar acerca del desarrollo de este proyecto de innovación cuáles son los objetivos quienes participamos pero bueno no tenemos el proyecto está de momento en ejecución por lo que de momento no tenemos unos resultados unas conclusiones robustas pero bueno llegarán pronto antes de presentar el proyecto voy a hacer una muy breve presentación de quienes somos que es lo que hacemos en Feuga y el porqué de nuestra participación en este proyecto nosotros somos una fundación privada es la Fundación Empresa Universidad Gallega en la que contamos con más de 30 años de experiencia poniendo o habilitando canales de diálogo para la transferencia de tecnología y conocimiento entre universidad o mundo investigador en general la industria del sector productivo la sociedad y la administración pública por tanto bueno pues promovemos dinamizamos la participación de los diferentes agentes en proyectos de investigación desarrollo e innovación y tenemos además bueno pues departamentos específicos para acciones de comunicación divulgación y explotación de resultados de estos proyectos no voy a entrar en detalle pero bueno aquí podéis ver un esquema de los diferentes servicios que ofrecemos que se distribuyen en tres bloques porque bueno pues nosotros acompañamos a emprendedores empresas investigadores durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto en primer lugar desde la fase de ideación dinamización y promoción de ese proyecto de IMAX de Masip identificando las necesidades tecnológicas de una determinada empresa pues buscando posibles colaboradores que le puedan dar solución a esa necesidad a esa oportunidad etcétera posteriormente ideada concretada esa colaboración esa ideación del proyecto apoyamos la reglamentación de las propuestas ante la administración que corresponda y la gestión posterior del proyecto asesoramos acerca de las vías de financiación la creación de los consorcios temas también de deducciones fiscales etcétera y en tercer lugar como es el caso también de nuestra participación en este proyecto llevamos a cabo acciones de divulgación y comunicación tanto acciones más generales como pueden ser logotipos folletos web imagen corporativa etcétera etcétera hasta la organización y dinamización de talleres jornadas de divulgación etcétera aquí podéis ver algunos de nuestros casos de éxito nosotros dinamizamos y gestionamos diferentes proyectos de innovación principalmente grupos operativos ahora explicaré lo que son y principalmente ligados con el desarrollo del medio rural bueno ves diferentes casos de éxito de proyectos a nivel autonómico a nivel nacional participamos también en proyectos europeos y es relevante además indicar que somos red agente de la red PIDI del CEDETI que es el centro para el desarrollo tecnológico industrial a través del cual bueno pues aquellas empresas emprendedores que quieren determinar un desarrollar perdón un determinado proyecto de I más de más I bueno nosotros le damos punto de información y asesoramiento sobre las posibles vías de financiación incentivos y demás bueno en cuanto a este proyecto en concreto decía que el Barroa Forma es un grupo operativo como otros en los que participamos y que es esto de los grupos operativos bueno pues son agrupaciones de actores de diferentes perfiles está representado el sector primario los productores bien sean agricultores ganaderos agricultores etcétera está representado por otra parte el sector investigador centros públicos o privados de I más de más I centros tecnológicos etcétera y agentes más transversales como podemos ser nosotros FEUGA para acciones de formación divulgación y coordinación y gestión todos estos agentes se reúnen o aunan esfuerzos para dar solución a una pues a una problemática o a una oportunidad detectada en un sector en concreto desde un enfoque de acción conjunta y multisectorial en el caso concreto del Barroa Forma este proyecto se ha visto beneficiado por las subvenciones para la ejecución de proyectos de innovación de los grupos operativos de la AEAGRI es la Asociación Europea para la Innovación en Materia de Agricultura Productiva y Sostenible y estas ayudas en el caso de España porque existen estos grupos operativos en otros países de la Unión Europea pues en el caso nuestro español están gestionados por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPA en este proyecto contamos con un presupuesto de algo más de 400.000 euros subvención casi de 380.000 euros cofinanciado en un 80% con fondos europeos ¿Quiénes participamos en este proyecto en este grupo operativo? Pues siguiendo la misma filosofía que antes comentaba está representado el sector primario en este caso los apicultores por un lado Benigno Basteiro de Galicia Agustín Arias Castilla-La Mancha y Urbano de Castilla-León el sector investigador está representado por la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que son los que desarrollan y evalúan las nuevas formulaciones antivarroa para ser posteriormente evaluadas por los apicultores y nosotros FUWA como decía para la coordinación gestión del proyecto y las actividades de divulgación contamos además con diferentes entidades colaboradoras la Asociación Española de Apicultores la Asociación de Apicultores de Gran Canaria la Asociación de Defensa Sanitaria de Agricultores de La Palma así como también con la Subdirección General de Sanidad Cierna Animal y Trazabilidad del MAPA a través de estas entidades colaboradoras nos soportamos para ejecutar acciones de divulgación y llegar a un mayor número posible de actores interesados y bueno pues el objetivo es como decía el desarrollo de nuevas formulaciones para tratar la barroa y porque bueno evidentemente es por todos vosotros conocidos los efectos las consecuencias de una colmena parasitada por barroa por reducción de la población malformaciones debilitamiento de la colmena etcétera etcétera para hacer frente a esta situación a la barroa existen ya tratamientos actuales que se están aplicando pero algunos de ellos están asociados a ciertos inconvenientes como puede ser el desarrollo de resistencias riesgos de contaminación por acumulación de residuos efectos tóxicos en las abejas toxicidad crónica en las crías en algunos casos ocurre que la aplicación de las dosis de estos tratamientos no es la adecuada a veces superior a las necesarias problemas derivados de la manipulación de la colmena efectos tóxicos y alérgicos en humanos etcétera y por tanto se identifica como problemática como oportunidad la demanda de nuevas formulaciones acaricidas que resulten eficaces y no tóxicas y ese es por tanto el principal objetivo de este proyecto de innovación del barroa form es el desarrollo y obtención de una formulación alternativa a estos acaricidas convencionales que sea por un lado de liberación controlada en el tiempo no tóxica a base de productos de origen natural estamos trabajando con aceites esenciales y evidentemente que tenga una actividad antibarroa lo que se busca en el proyecto es que esas sustancias que se van a seleccionar con las que se va a trabajar presenten una protección frente a agentes externos como la oxidación fotodegradación etcétera que sean formulaciones de fácil manejo y aplicación de bajo coste que no generen residuos que tengan una eficacia mejorada frente a los tratamientos convencionales una liberación sostenida en el tiempo y idealmente bueno pues con una una frecuencia de administración reducida en el proyecto además de de sustancias autorizadas y compatibles con la producción ecológica se pretenden desarrollar formulaciones a base de aceites esenciales mezclas de timol mentol etcétera y lo que se está evaluando en la Universidad de Santiago de Compostela encargados del desarrollo de estas formulaciones de su obtención es pues metodologías para vehiculizar estas sustancias a través de diferentes metodologías obteniendo geles microcápsulas complejos etcétera con el objetivo de pues alcanzar esa dosificación o esa liberación controlada en el tiempo durante bueno pues el ciclo de 28 a 30 días como decía de momento no tenemos unas conclusiones robustas porque de momento el proyecto está en ejecución se están obteniendo de momento las diferentes formulaciones y bueno pues haciendo evaluaciones iniciales en los sapiores experimentales pero bueno aquí podéis ver algunas imágenes de las primeras formulaciones que se han obtenido en el laboratorio oleogeles a base de oxálico y timol gel a base de timol otros oleogeles gel timol ciclodextrinas etcétera por lo tanto ¿dónde nos encontramos ahora? de momento a cargo de ahí la USC de la Universidad de Santiago se sigue desarrollando todo este pool toda esta serie de diferentes formulaciones con diferentes concentraciones de estas sustancias activas y en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria se está realizando un screening inicial una selección de las formulaciones óptimas esta selección se está realizando pues en base a los resultados preliminares de eficacia en estos aplicarios experimentales en cuanto al comportamiento de estas formulaciones el modo en que se pueden aplicar en la colmena se están definiendo bueno pues cuál es el mejor procedimiento para su aplicación que resulte más sencillo para el apicultor y también estudios de toxicidad como decía se están realizando estos ensayos en las Palmas y posteriormente una vez quedan seleccionadas estas formulaciones ya entonces se evaluarán se implementarán en los colmenares de los tres apicultores participantes en el proyecto y bueno como decía de momento no os puedo adelantar resultados o conclusiones más allá pero bueno pues estamos haciendo diferentes acciones de divulgación futuras a través de las cuales bueno pues iremos informando de los resultados que se vayan obteniendo se está elaborando un vídeo del proyecto diferentes artículos en revistas científicas y divulgativas en los próximos meses además organizaremos diferentes talleres demostrativos uno en cada uno de los colmenares de los apicultores participantes y venimos organizando ya el año pasado y continuaremos también en los próximos meses organizando charlas con apicultores en torno a diferentes temáticas relacionadas con el proyecto toda esta información la canalizamos a través de la web del proyecto aquí la ves es barroaform.es y por tanto bueno pues os animamos a que accedáis a la web y ahí podréis ir viendo todos estos materiales de divulgación los resultados que vamos a ir obteniendo las jornadas y demás eventos que vayamos organizando y como inscribiros etcétera y bueno esto es todo por mi parte os dejo aquí mis datos de contacto por si bueno si después del webinar alguno estuviese interesado en hacerme alguna consulta acerca del proyecto o acerca de lo que desarrollamos los servicios que ofrecemos en UFUBA pues bueno estaré disponible muchas gracias Muchas gracias Lucía por tu intervención bueno ya han finalizado todo y cada una de las ponencias que están planificadas para este webinar ahora vamos a dar paso al turno de consultas y preguntas en el cual mi compañero Eduardo Arnau se encargará de coordinar estas preguntas con los diferentes ponentes yo voy a ir dando paso a nivel a nivel de video y de sonido al resto de yo creo Manuel que los puede te digo como tenemos poco tiempo yo creo que las puedes conectar a todos y vamos solventando sobre la mátrica si, si no, no, no se van a conectar todos se van a conectar todos es como estaba previsto hacerse Gabriel está entrando Urbano también bueno teníamos una pregunta inicial de Carlos Moreno que nos preguntaba realmente cuál es el tiempo en el que adquieres el sello puedes poner el sello bueno el tiempo es el periodo de conversión que es un año es el tiempo que tardas en poder tener calificado tu producto ¿vale? luego había otra pregunta de JC que decía que la apicultura ecológica exige que las cajas no tengan metales y es así como lo hacemos realmente lo he respondido también que tienen que ser fundamentalmente productos naturales y que veo contaminan en el medio aquí tenemos una pregunta para Jorge que dice si podrías desarrollar algo más el tratamiento con ácido fórmico Jorge te pido si puedes un poco de concesión no lo entiendo no lo entiendo muy bien lo que quiere decir desarrollar que puedes tener problemas puede haber problemas sobre todo si la abeja reina es demasiado vieja perdona Jorge pégate el micrófono que se te escucha poco ¿me veis ahora mejor? sí lo que estaba diciendo yo creo que esta pregunta va más o menos por el problema que puedes tener ¿vale? el problema que puedes tener principalmente es que para la apuesta este tratamiento para la apuesta hasta cinco días ¿vale? aproximadamente ¿por qué? porque sí que es verdad que se crea una nebulosa bastante no lo vamos a llamar agresiva lo vamos a llamar efectiva porque al final lo que está haciendo es penetrar dentro de las celdillas de la cría de las abejas y yo creo que va por esto para la cría cinco días y sufre mucho si la abeja reina o si la reina de la colmena es vieja también sufre mucho las colmenas si salen débiles tienen que ser en colmenas fuertes es una observación que he ido viendo yo y luego otra observación que era que cuando apliques este tratamiento siempre des espacio y evidentemente en colmenas que son perfección dadan o incluso la yens si tienen alza pero ojo con los cabezales siempre abiertos no es conveniente que sean la yens con cuadros cerrados evidentemente pero ya se está desarrollando vamos ya va bastante desarrollado la yens con alza incluso y algunas también hasta con suelo sanitario esto sería viable al 100% creo que va por ahí la pregunta sí teníamos también otra Jorge sería suficiente el control de barroa caída en el suelo sanitario para saber cantidad de barroa que pueda haber en una colmena o haría falta hacer otros tipos de controles en barroa forestica y en barroa vamos a ver todo monitoreo que hagas si hay una infección grave en la colmena podría usarse la normativa no dice nada yo soy bastante meticuloso en este sentido monitorizar monitorizar controlar la barroa estar encima de ella ver los rangos que tienes de la curva de la curva de alzamiento los factores intrínsecos vas a tener más cantidad de barroa cuando haya un parón cuando haya un parón cuando no haya cría cuando despolle toda esa cría hay un parón bastante considerable que eso tú antes lo tienes que analizar pero es que tienes que ser conocedor de tu zona para poder analizar la curva de la barroa cuando te vaya cuando te va a llegar cuando ya la tienes la barroa encima estás con la soga al cuello entonces hay que analizar tu zona y hay que ver en qué momento en qué nivel se desarrolla la barroa y ser antes previsor aquí en convencional sí que puede valer dos tratamientos al año en ecológico no hay que hacer monitoreos hay que ser muy explícitos en este caso la barroa es el mayor problema que tenemos perfecto una pregunta para Gabriel pero no se me ve estoy aquí estoy aquí bueno tenemos dos que si a ver si las podemos tiene problemas Gabriel de técnico no sé por qué no me va ahora el visor este no se te ve pero como si lo escuchas sí, sí lo escucho es como si hubiera algo delante no tiene nada la pregunta si te resultó difícil cumplir los trámites para certificarte en ecológico no lo que es el trámite de papeleo dice sí, bueno esa es la pregunta que hace Pepa Jiménez Jiménez no el trámite no es no es complicado lo que es hay que informarse bien para cumplir los requisitos porque si después hace todos los papeles después no cumple nada no te veo para nada vale y luego también te preguntan si encuentras muchas dificultades para hacer transumación en apicultura ecológica hombre yo a los lugares que voy no me resulta complicado porque voy a zonas salvajes que no voy a a cultivos ni entonces no no resulta complicado lo malo es que vaya a zonas de cultivos que no sean ecológicos vale luego me parece esta pregunta también ahora a ti Jorge se comentó el cambio de reina anual esto no es una contradicción contra el bienestar animal no contempla nada la certificación la normativa no te lo contempla realmente es un poco manejo evidentemente cuando cuando ves que una reina está vieja tienes que hacer dos opciones o directamente se va a enjambrar porque el vigor de la colmena no corresponde a lo que se va a desarrollar el desarrollo natural de la colmena o simplemente la enjambras tú porque no es válida y la dejas morir es una pérdida de tiempo entonces o se te va a enjambrar o se elimina de forma natural o intentas eliminarla con un manejo de la agricultura está claro está claro que si anualmente no logras una estabilidad de renovaciones de reinas que en mi caso es las últimas nosotros mismos pues tienes un problema bastante serio porque el vigor de la colmena va en función de la posición y de lo que pone esa reina de acuerdo Jorge Cáceres pregunta también el problema que tenemos con mezcla de mieles de Cuba de Brasil de Bulgaria etcétera aunque los papeles diga que cumplen con todos los reglamentos en realidad realmente no está garantizado que no sea realmente ecológico bueno realmente aquello que tiene un sello ecológico como digo el reglamento la euroosca aquí en Europa es los requisitos los tienen que cumplir exactamente en cualquier país miembro luego si es cierto es verdad que hay distinta correlación con otras digamos otros distintivos de calidad ecológico como puede ser el Haas en Japón como puede ser el USD en Estados Unidos y hay una correlación entre ellos y aquí nosotros si hay una mezcla en la industria se verifica de dónde viene esa miel y que haya una correlación para poder garantizar que sea miel ecológica aún así en el sello donde venía la codificación de ese eco o bueno donde ponería agricultura web si vienen productos que no vengan de la Unión Europea tendría que venir agricultura web no web y siempre y cuando tendrían que cumplir con la normativa de ecológico si no podría ser ecológico aquí me preguntan también creo el censo de colmenas en eco se puede aumentar la voluntad de un año para otro por supuesto la normativa tampoco te dice nada al respecto en contra tú puedes aumentar las colmenas y sin problema aquí estamos hablando los test de limpia cristales en apicultura ecológica está permitido hacer test de barroa con tipo barroa test con limpia cristales muerte de 200 a 300 abejas esto se podría realmente se supone que esos animales han salido de la unidad productiva para hacer un muestreo un testeo ya no van a introducirse otra vez en la colmena hay dos opciones para hacerlo con agua y alcohol o con limpia cristales por tanto contenido de alcohol lo especifica así el producto de ACJEC para que lo utilices así de esa manera y además estamos monitorizando las colmenas siempre con una infección de barroa que sea alto o sea necesario bueno Urbano ¿podrías decirnos algo de cómo limpiar la cera para reducir o eliminar el resto de pesticidas? Javi Graf García pregunta y a ver nuestra nuestra experiencia es la de que cuando inicias el trámite y te asientas en producción ecológica los primeros cinco años al menos toda la cera de la cámara de cría yo no la llevaría para la fabricación de las láminas de cera al menos cinco años que es un periodo que parece alto pero se han encontrado residuos como creo bien decías por encima de ocho, diez, doce años entonces ese reciclaje de las láminas de la cámara de cría pues utilizarlo pues para vender para ceras perdón para velas o para otro tipo de cuestiones utilizar solamente la cera de las alzas melíferas y de opérculo para el aumento de tu propia producción y si quieres crecer mucho pues hay algún tipo de empresa creo que en España Biopic y alguna empresa más que utiliza la desinfección de la cera con una empresa que hay en Alemania que te reduce porcentajes muy altos de Kumafox de Tauflubalinato de antibióticos prácticamente al 100% y de Ametraz por encima del 80% entonces si queremos crecer y tener una seguridad alimentaria y adecuarnos a lo que es el reglamento pues podemos también como bien decía Jorge recoger cera de buena calidad pero darle este nuevo servicio que existe en Alemania a lo mejor hay alguna empresa allá en España perdonadme si me estoy equivocando pero que lo que haría sería un filtrado de esa cera antes de hacer láminas y te garantizaría una cera con muchos menos residuos para que luego en los próximos años y con manejos como los que apuntaba Jorge y con los que estoy diciendo yo de no utilizar la cera de las cámaras de cría en el laminado de la cera tener una cera de cierta calidad a corto plazo perfecto luego aquí tenemos dos preguntas más de David Valle de Amompon una en cuanto al reglamento del 848 que entra en vigor en el 2021 que si podemos decir que cambio realmente eso nos estaríamos adentrando en eso de momento hasta que no se publique no podemos decir porque está de momento en modificación y en consulta luego Amompon me pregunta que en la comunidad valenciana solo se permite colmenas enalzas en explotaciones ecológicas que si esto pasa en otras comunidades autónomas yo no tengo constancia ¿Se refiere a Lions? Claro Claro me imagino no lo sé realmente el material de la colmena la normativa es lo que te dice si no recuerdo mal el artículo 3 el apartado 3 del 889 el que te dice el tipo de material que debes utilizar pero no te especifica nada más La Lions no está restringida para la producción ecológica lo único que el manejo es más complicado por lo que decía antes Jorge si no tiene el rebaje de los cuadros y alzas pero se podría hacer apicultura ecológica con Lions tradicional perfectamente con un manejo más complicado Vale otra pregunta que quería trasladar David Valle es que tanto las reinas como los núcleos paquetes de la vez he escuchado varios compañeros que resulta fácil adquirirlo ya que no existe oferta muchas gracias es verdad realmente hay poca oferta de enjambre ecológico eso hay que adelantarse hay que adelantarse a un año antes quizás para tener este tipo de ganado ecológico certificado Una cuestión ya vamos terminando vamos a hacerlo más rápido nos quedan dos minutos ¿cuál es el coste real anual de certificarse en eco? realmente eso es ínfimo realmente para el distintivo de calidad que se te da porque realmente eso habría que hablar con el departamento comercial y depende del número de asentamientos número de colmenas un poco de todo ¿vale? otra duda estando yo en Gran Canaria ¿cómo podrías hacernos el certificado? realmente nosotros solamente podemos trabajar con empresas privadas en las comunidades autónomas que he dicho Castilla-León Castilla-La Mancha Aragón y Andalucía en Gran Canaria no estamos autorizados porque allí es la administración pública la que lleva el control y la emisión de los certificados ¿cuánto es el tiempo mínimo que se tarda en conseguir un certificado? el periodo de conversión es un año ¿vale? los álicos goteados se deben realizar en dos fases la primera fase se gotean 50 centímetros por colmena si se tiene que gotear las dos en semanas otra vez pregunta el prospecto te dice que el modo de uso son 5 gramos de cosal en 50 mililitros de jarabe en agua no caliza por dos veces por 21 días ¿vale? eso te dice perfecto para Lucía perdona en caso de que alguno de los productos que se utilizan en vuestro proyecto hayan sido un éxito ¿qué esperanza de comercialización y utilización en agricultura ecológica? bueno la idea desde luego es llegar al punto en el que tenemos unos productos que se puedan comercializar de hecho por eso tenemos también tanto cuidado con lo que divulgamos con los resultados que publicamos pensando bueno en una futura posible patente u otro modo de protección de los resultados pensando en comercializar los productos esta no es la fase última del proyecto es un proyecto que tiene mucha carga de desarrollo y no llegaremos hasta ahí pero la idea es a futuro evidentemente proteger estos resultados y poder comercializar las nuevas las nuevas formulaciones pensadas además para su posible aplicación en agricultura ecológica por eso como decía durante la presentación todas las sustancias los compuestos bueno la composición de estas nuevas formulaciones son aptos para agricultura ecológica y de hecho bueno está Urbano como participante del proyecto que es uno de los que van a evaluar en su en su colmenar estas nuevas formulaciones bueno pues en verdad muchas gracias a todos son las siete yo creo que lo que podemos hacer es como la charla se va a colgar en youtube anotar los correos electrónicos nuestros contactos pues hay que se han quedado muchas cuestiones por resolver y trasladarnosla y le daremos respuesta lo más rápido que pueda ser pues sí Eduardo muchas gracias desde Soister queremos dar una gracia tanto a los ponentes como a los asistentes ha sido un webinar con mucho éxito mucha captación mucho volumen de inscritos este webinar se ha grabado todos aquellos que no hayan podido acudir o hay gente que se ha quedado fuera lamentándolo mucho van a tener la oportunidad mañana de recibir en su correo el enlace con la grabación para que puedan ver las ponencias de forma pausada por partes y bueno yo si me permitís cada uno de vosotros en ese correo electrónico que mandaremos con el enlace aprovecharé para daros vuestros datos de contacto de forma que si tienen alguna duda directa ya sea como algo técnico o algo relacionado con la temática os la puedan consultar de forma directa y más particular creo que ha sido una ponencia muy productiva creo que que los asistentes habrán habrán anotado cosas interesantes que les sirve de provecho y sin más se dice invita a que a que se inscriban aquellos que no están inscritos en producción ecológica y certificados en que se en que se inscriban en que que se animen a llevar a cabo la certificación ecológica y este modelo productivo que sin duda es el futuro tanto a nivel de de cuidado medioambiental y del ecosistema como a nivel de entrada en nuevos mercados y posicionamientos muchas gracias Urbano muchas gracias Eduardo muchas gracias Jorge muchas gracias Gabriel y muchas gracias Lucía sin más nos despedimos a todos que os vaya muy bien y nada un saludo gracias a vosotros gracias adiós adiós gracias a vosotros